Si la Ley General de Archivos se cumple, estaremos garantizando el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. Pero además de ello, estaremos también contribuyendo al ejercicio del derecho a la verdad y el ejercicio del derecho a la memoria. La Ley General de Archivos, la Ley General de Transparencia y la Ley General de Datos Personales en manos de los sujetos obligados, serán tres leyes que coadyuvarán de manera simultánea en la garantía de los derechos humanos que están consagrados en nuestra Constitución.